Descubre en tu revista Club Nintendo de Agosto a toda velocidad las novedades en juegos como World Hero 2, Captain Commando, Demon's Creed y para Arcadia, Dark Doctors, de los creadores de Street Fighter 2. Recuerda que solo con Club Nintendo, tú puedes ser un experto. ¡No se lo puedes perder!